Y resulta que hemos hablado de ciertos candidatos, también lo dijimos en este programa, que iban a participar en esas elecciones primarias. Se habló de Enrique Capriles, se ha hablado del señor Juan Pablo Guanipa, se ha hablado de Leocenis García, se ha hablado de Manuel Rosales, por supuesto. De eso hemos hablado y lo hemos desglosado uno por uno. Ahora, resulta que para esas elecciones primarias tiene pensado participar como precandidato un individuo que en teoría. Digo la teoría porque la práctica no es real, no es real. Es el presidente interino de Venezuela. Al parecer, y es casi seguro, que Juan Guaidó participe en las elecciones primarias del 2023 para escoger al candidato de la oposición. ¿Quién entiende esto? ¿Quién puede entender semejante de fachatez? Y eso lo que demuestra claramente es que nunca ha sabido qué es lo que tiene que hacer ni cuál es el rol que tiene que jugar. Porque si él es el presidente interino de los venezolanos o de Venezuela, porque el presidente interino mío no es, entonces él no puede participar en un proceso de elección donde vaya a escoger un candidato de la unidad. No tiene sentido que eso suceda, no tiene sentido que eso pase, porque si él va a participar en ese proceso, entonces no es presidente interino. Él prácticamente estaría entregando o soltando el interinato, que en la práctica no funciona para absolutamente nada porque es lo más inoperante, es lo más jarrón chino que puede haber. Pero los Estados Unidos sigue diciendo que lo reconoce como presidente interino. Ahora yo quiero ver cuál va a ser la posición de los Estados Unidos y de la administración de Joe Biden cuando él diga o cuando él manifieste que va a participar en el proceso de elecciones primarias. Porque en ese momento, bueno, ya no es presidente interino. Entonces, ¿quién va a ser presidente interino? O eso quedó allí abandonado. ¿Cómo han abandonado todo? Y traigo esto a colación, y lo estoy diciendo, para que vean la desfachatez, para que vean la incongruencia, para que vean la falta de lógica de este individuo. Quiero que en un momento determinado, pues nos embaucó a todos, porque yo pensé que lo iba a ser bien. Yo fui uno de los primeros que apoyé cuando se juramento como presidente interino.